Te amo con fuerza, te logro el momento Te regalo de amor, te regalo mi vida Te regalo de sol, siempre quema la vida Todo es perfecto, solo todo es opuesto Y yo ya junto a ti siempre lo entendía Te logro de mi vida Te logro de sol, siempre quema la vida Te regalo de amor, te deseo de esperadamente Por parte de vosotros, eres tú quien me encuentra Si tú sabes que el amor es suficiente Pero no tengo el valor de hacerle frente Puedes que me hace llorar Pero solo tú me puedes consolarte Te regalo de amor, te regalo mi vida A pesar de todo eres tú quien me tira No somos perfectos, solo todo yo puedo Te amo con fuerza, te logro el momento Te regalo mi amor, te regalo mi vida Te regalo de sol, siempre quema la vida Te regalo de sol, siempre quema la vida Y yo ya junto a ti siempre lo entendía Que no vería si eres mi mundo y con tus manos curas mis heridas Que no vería si todo a tu lado puedo violar y reír al sentir tus cariños Te regalo mi amor, te regalo mi vida a pesar del dolor Eres tú quien me pidas, que somos perfectos, solo por los apuestos Sejamos con cuenta de odio al momento Te regalo mi amor, te regalo mi vida a pesar del dolor Y siempre que me lo pidas, que somos perfectos, solo por los apuestos Te regalo mi amor, te regalo mi vida a pesar del dolor Que no vería Te regalo mi vida a pesar del dolor